Frente a la catedral, la plaza, esta es la realidad que tenemos. En estos instantes, los constituyentes han suspendido la asesoración por esta represión criminal de parte de las policías policiales de Chile. Este es el estado que tenemos. Un lugar que es inaceptable para dos puntos de vista. Este estado totalmente desintensivo, se ha cercado en torno a tres. Eso es lo que vemos en este conjunto. Aquí estamos. El ciclo 4. Descubre, descubre. Rayo de aire de habitación, transmisión, transmisión directo. Como visto, lo que tenemos, tenemos. Aquí está el panorama que tenemos. El ciclo 5. Minuto pático. Triunf absolute fucking. No, 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 no. Algo. Esondo tomas, un árbol. Sonido romano. Tend animated sonido en el ministerio siete el agro, pues su vez en la nave�� y preäremp Cathleen形ic, pero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, nos encontramos... Pero no se puede iniciar un proceso histórico de esta convención constituyente con la represión... con pesos políticos. Ahora yo te doy la liberación... primero... y... 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 y...